¡Joya! Moria zafó del Bishugate y se dirigió al pueblo. Moria, ¿qué nos podés contar? ¿Por qué el aplauso y el festejo, Moria? ¡Porque estoy libre! Se ordenó la exención de prisión, la orden que dio el juez de Paraguay no se va a cumplir. Moria Casado, como dijimos, no va a ir detenida. Es inocente y el juez federal de Morón se dio cuenta que la orden de Paraguay no podía prosperar. ¡Gente! ¡Los quiero, mi amor! Siento el amor, amo mi país, creo, quiero ser absolutamente inocente, limpia. ¡Dame, gracias! Moria, si tu abogado te dice que tenés que volver a declarar a Paraguay, ¿dejarías? ¡Soyar! ¡Guacho, yo creía que era un crucifijo! Todo terminó. Y Chilaver, Arnaldo André y Pipino Cuevas vuelven a ser los más famosos en Paraguay. Pero repasemos las principales billupostales del caso. La billú acusación. Nuestras alhajas tienen un valor muy especial para nosotros y no las podemos dejar en manos de cualquiera. Paraguay, detuvieron a Moria Kazán en el aeropuerto de Asunción. Está acusada de quedarse con collas por un valor de 80.000 dólares. Y no las podemos dejar en manos de cualquiera. Moria se llevó solo la de oro. Cuando es una injusticia, como en este caso soy Napoleón Bonaparte, no paro. Yo voy hasta la corte de la Haya y ni se espera la demanda que le voy a hacer a esto y la demanda civil. No me jodan, no se metan conmigo. Incluso me dijeron, opacó los Juegos Olímpicos y hasta opacó su romance, señor Tinelli. Acá me tienen y yo, mi país y la justicia federal de Morón me va a proteger como si fuera una embajada. No me jodan más. Contame tu versión de qué pasó con las joyas. Fue un autorrobo, un autorrobo para cobrar un seguro. ¿Autorrobo de quién? Autorrobo del joyero entre el garbellano y el joyero. Típica historia del garbellano. Otro gatito con botas. Para mí fue el garbellano. Pará un poco, porque Moria zafó de una para meterse en otra peor. Uy, ahora sí que está hasta las manos. Digo, por mangueriar a un movilero mínimo, cadena perpetua. ¿Qué está pasando en la casa de Moria, Cristian? Están tirando agua. Lo están tirando con agua desde el jardín hacia donde está el móvil de exteriores. Nos atendió una voz masculina, nos dijo que Moria Casano estaba en la casa. Y observá lo que está ocurriendo en estos momentos aquí, en el frente de la residencia de Moria Casano. Ah, están regando el jardín. ¿Quién está arrojándonos? No creo que están regando el jardín porque veo una mano. Veo una mano, Mauro. O sea, evidentemente la intención es mojarnos a nosotros. ¿Es cierto que en el momento en el cual arrojaban el agua se escuchó algún que otro insulto? ¿Puede ser o me llega mal la información? El insulto hubo en el momento en el que tocamos el portero eléctrico. ¿Qué te dijeron? Estaba en su vida, nos dijo que no y luego utilizó una mala palabra. Evidentemente el agua fue una agresión, claramente, ¿no? O sea, te están dando a entender que estás molestando en la puerta de la casa de Moria. Muy bien, Tomía. Muy bien, Tomía. Es decir, utilizaron una manguera y el agua pasó. Por suerte llegó una voz más carraspeada que autorizada para ponerle punto final a este Aquagate. Hacía algo útil, Tomy. Anda urgente a la farmacia a comprarle un remedio para curarle la tos al chofer de Moria. ¡Dale! Hola. Coco, ¿estás ahí? Buen día. No sé, ¿quién habla? Hola, Tomidente, aquí de Mauro Viale 360. Coco, ¿cómo estás? Y loco, me iba a rebarbear ahí, se paró la puerta, saltaron todas las alarmas, boludo. Ah, ok. ¿Es una alarma, es un sistema, es una estructura de alarma? Sí, sí. Bueno, ya pasó. Ok, 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 Coco. Gracias, Coco, muy amable. Que tenga un buen día, ¿eh? Gracias, Coquito, un beso. Chicos, ya... Che, este tosedor profesional es el que tiró la versión del autorrobo que implicaba a Garbellano. Decí que Garbe se lo tomó con soda en su visita de la semana pasada al fiscal. ¿Qué me miras con esa cara? ¿Quién tiene algo personal conmigo? ¿Quién me denuncia? ¡Vamos a las denuncias! Y vamos a ver quién se queda en la cárcel, quién no. Se está poniendo un arrecho. Mire la autoridad. Que me arreste. No quiero que me arreste. No sé qué onda con Garbellano, pero te apuesto 80 mil dólares en joyas a que el joyero saca un aplazo en la prueba del detector de mentiras. ¿Es cierto que usted tendría un video que está en manos de su abogado donde podría comprometer a Garbellano? Por supuesto que está todo filmado. ¿Y quién lo filmó, Armando, eso? Sí, tengo la filmación. ¿Pero quién lo filmó? Mi custodio y filmador. Entonces había un custodio. Hay cosas que no están quedando claras, Armando. Usted le va a exigir a Garbellano que le devuelva lo que es suyo porque según usted lo tiene él. No sé si lo tiene él. ¿Es cierto que usted tendría un video que está en manos de su abogado donde podría comprometer a Garbellano? Por supuesto. Bueno, mientras el joyero se pone de acuerdo con sí mismo vayamos con su abogado que sigue sosteniendo que Moria tiene... Joya enterrada. Si ella no hace formalmente una denuncia con respecto a la desaparición de esa joya entonces ella se estaría siendo un cómplice. Además, yo ahora le reafirmo inclusive que ella es coautora conjuntamente con Luciano Garbellano con respecto a la desaparición de esa joya, ¿verdad? Está diciendo cualquier disparate, doctor. No se lo voy a permitir. No hable de coautoría que yo algo de derecho sé. No hable pavadas. Y Moria, en este momento vos sos responsable de la desaparición de esta... No soy responsable de nada, más de haber confiado en ustedes y que el señor Armando me puso la joya y me la sacó él. ¿Por qué no me revisaron en el camarín hasta la vagina? ¿Por qué esperaron hasta el otro día a las cuatro y media de la tarde para hacerme una denuncia? Si le estoy diciendo a Armando que falta la joya, ¿por qué no fue a buscar a un guardia? Me lo trajo a mi camarín y me revisó íntegra. Por favor, doctor, no hable pavada. Lo dejo con mi abogado. No hablo más. Chau, gracias. Y otra cosa importante. A Moria Gazán... Bien, Moria quedó libre y caso cerrado. ¿Caso cerrado? Ring, ring. Un psicoanalista, por favor. Chicos, si tuviera algo que ver, estaría libre. Estaría en trana. Chicos, si tuviera algo que ver, estaría libre. ¡Durísimo! ¡Durísimo!